Internacional Emiratos Árabes, se reabre el monasterio más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos. En estos días, se reabrió al público el complejo de la iglesia y del monasterio de Sirvaniyaz, el sitio cristiano más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos. Se encuentra en la isla homónima, situada a poco más de 200 kilómetros al suroeste de Abu Dhabi. La ceremonia de inauguración oficial del 13 de junio pasado contó con la presencia del ministro de Tolerancia, Seikin Nayán Bin Murabakal Nayán, arqueólogos, expertos y varias personalidades católicas locales, entre ellas, Monseñor Paul Kinder, vicario apostólico de Arabia Meridional. Las obras de restauración han permitido el acceso a nuevas áreas del complejo, descubierto a principios de la década de los 90 en la zona oriental de la isla, y se remonta al período comprendido entre el 600 y 700 después de Cristo, que hasta ahora estaban vedadas al público. En la época del hallazgo salieron a la luz varias herramientas de xílex pertenecientes al neolítico y una construcción de piedra de la edad de bronce. El área comprende las ruinas de un edificio que probablemente sea de origen nestoriano y dentro del cual vivían decenas de monjes. El sitio, subrayó Seikin Nayán en su discurso, recibió una atención particular del padre fundador de los Emiratos, el difunto Seik Zayed Bin Sultan al Nayán, por su enorme significado y gran valor histórico.